Cerrar por un momento los ojos y vamos a imaginarnos que no estamos en el teatro peruano japonés, Jesús María, en la residencia de San Felipe. Y vamos a imaginarnos que estamos en esa maravilla que tenemos la suerte de tener, que los gringos nos envían mal, que es la selva peruana, y vamos a empezar a colorear un poco por ahí. Otoronco. ¡Gracias! 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 La siguiente canción es una canción que seguro no la han escuchado. Es más, así no hayan querido, la han escuchado de todas maneras. ¡Gracias! 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 Esta canción que salió en comercial, así en pata de caminada. Pero lo bacán es que la gente no se acuerda del pata si no se acuerda de la canción. Y eso me parece genial. Y bueno, para esta canción quiero invitar a una de las mejores voces que tiene el Perú, y es Marisa Rodríguez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.